¡Golazo! Lucho ¡Qué finito! El magnífico 7 que tiene Glove ¡Es gol! ¡Porque Luis Díaz fez alegría de él! ¡Luis Díaz! 1-0 Lucho con el gol ¡Hey qué tal chicos! Bienvenidos a Los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de YouTube Y les traemos las mejores reacciones de la prensa Y de hinchas de todo el mundo Reaccionando a ese gol De Luchito Díaz Un colombiano que no deja de hacer Historia en un Liverpool Lo vuelve a llevar, gracias al gol de él Lo llevó a la final También dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan, se suscriban a los canales Dejen su like, la buena onda, el respeto Y grande Luchito Díaz Representando no solo bien a Colombia Sino a todo el continente sudamericano Allí en Inglaterra Que la sigue rompiendo en el Liverpool Un gigante Ya saben, dejan su buen like, se suscriban al canal Y vamos directamente con las reacciones Vamos a ver Golazo, 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 Luis Díaz with a cutting and shoot, something that we've been missing all year long from Luis Díaz. Parece que es de otro lado, ¿no? Oh, ¿qué viene? Luchito, Luchito, mi niño. ¡Gol, babá! Mi niño, colombiano. ¿Quién más? Es un lindo día hoy, es un hermoso día, y está haciendo un calor ni el hijo amarillo con esta chaqueta. ¡Gol de Luchito, carajo! ¡Ay, qué lindo! Golazo. Gol del Liverpool, y el global se pone... Lo lleva a la final. 1-3. ¡Eh, Luchito, carajo! ¡Luchito! ¡Vamos! ¡Lucho, chuz! ¡Yas! ¡Vamos, chicos! ¡1-0 already! ¡Lucho, on the score sheet! Maybe Leno could have done better there, but we don't care. I said Lucho started the game off really well. We could not have hope for a better start. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luis Díaz! ¡Vamos! ¡El colombiano está cocinando! El colombiano está cocinando Cantalo, 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 cantalo Tremendo Fue un golazo ¿Cómo le dio la vuelta a la situación Luis Díaz, no? Con lo que le pasó con el papá y todo eso Ahora brillando más que nunca, eh ¡Luchó Díaz! ¡Puf! Un gol unipersonal Fíjate que antes había intentado ese cambio de frente defectuoso y vuelve a insistir por lo mismo Díaz gana con total facilidad sobre Castañe y encima lo más particular de todo es la distancia que había entre Castañe y Tocin a Garabioio eso le permite a Díaz, después del triunfo quedar prácticamente solo dentro del área para resolver a su antojo un remate, un doble desvío una respuesta con cierta responsabilidad de Ben Leno y un gol con fortuna a la suerte de que acompañarla luchó Díaz para que la suerte llegase y luchó Díaz con Cáu Díaz al bócalo ¡Luchóis ya! ¡Ya! ¡Qué fruto en el café! ¡Qué fruto en el café! Tiene un ESP ¡El défuto en su huerto! Los que tengan bastante lo que vemos Y al lado Luis Díaz es el típico jugador que aparece en los momentos importantes Quizás no marque en todos los partidos como otros jugadores Pero es ese jugador silencioso que siempre anota los partidos claves Seminares ante el Pula, tercera ronda ante el Arsenal y doblete de eliminatorias ante Brasil Siempre aparece cuando su equipo lo necesita sin importar la posición en la que tenga que jugar Además es el único jugador junto a Mohamed Salah que ha marcado en todas las competiciones que ha jugado al Líder Sin duda hay que pensárselo dos veces antes de volver a cuestionar a Luis Díaz Hablemos un rato sobre que el Liverpool se mete a la final Acaban de patar 1 a 1 en la semifinal de vuelta contra el Fulham El cual les da el pase En un partido muy bueno de estos dos Uno de los mejores partidos que he visto a esta dupla sin duda Ambos El único gol del Liverpool en este partido fue Luis Díaz Un golazo tanto en la recepción como el tiro Y después el que más oportunidad estuvo de hacer otro gol fue Darwin Núñez Para que el Fulham se la seguido Y el tramo general del partido la verdad es que estuvo muy tranquilo El Liverpool estaba muy seguro atacando muy bien y también defendiendo de una manera muy sólida De hecho el Fulham de todo el partido solamente tuvo dos El pano y el gol que acabarían marcando Y con esto ya tenemos la final de la carabocca que va a ser entre Chelsea y el Liverpool Que lindo partido Se viene La verdad este partido promete Aunque los últimos partidos entre Chelsea y el Liverpool han sido aburridísimos y buenos empates Así que esperemos que ese partido sea la diferencia Ojalá Y al menos el Chelsea podría ganar un título esta temporada que va al pésil Ola boca bro Luis Díaz no vio no lo peito Chiración brasileña Marcador va a bater pro no Mateo pegó la trámite Hasta en Brasil Ojo Que grande Para levantar la hinchada de Liverpool Jogada bonita individual Jogada bonita individual Jogada bonita individual Y acaba manando a partir del tacks Y acaba mandando a partir de la red Para hacer A1 a 0 Para el Liverpool Pogó en el trape antes De entrada Dona Mucho gol Luis Díaz Está precisando De este gol Tiene un leve desvio También Achei Que Era una Un gran del gole Luis Díaz Con desvío y todo Pero goleazo Pero goleazo La pego con todo Veo Lo Del gole De De Que Él Tiene que Fechar un poco Melhor Tiene un Leve desvio Pero También Tiene toda la qualidade Primero Dando un lanzamiento espectacular para buscar invertir esa bola por Luiz Díaz, segundo improviso de quien es diferente. Dispara y anota. Muchos hinchas de Liverpool, eh? Muchos, lo aman el luchito Díaz, lo respetan bastante. Allá son más fríos, la razón de Fifa, Fifa 98 me acuerdo. La razón de Fifa. What a goal, listo. What a goal. Semejante golazo que acaba de anotar Luis Díaz hoy ante el Fulham. El colombiano salió de titular y de esta manera está teniendo un buen rendimiento. Tanto así que de pierna derecha sacó este semejante remate para mandarlo al arco y así lograr el primer gol del Liverpool en el partido de hoy ante el Fulham. Tremendo remate del colombiano que le permite irse por delante en el marcador al equipo del club. Qué te pareció este golazo de Luchito? 10 a 10. Comentarios. Más. Qué control. Culpan que quita Leno también. Hermoso control de Luchito Díaz. La verdad, a qué podemos decir y a qué podemos agregar de que no hayan dicho todo el mundo. Prácticamente todo el mundo. Y cada video que hacemos de Luis Díaz es la misma frase. Qué jugador, qué categoría, qué clase, qué definición, qué velocidad, qué dominador de momentos importantes, qué control. Y como lo dije, desde que le sucedió eso del padre, después volvió en ese partido con la selección contra Brasil. Hizo los dos goles, hizo un partidazo. Le ganaron por primera vez a Brasil en las eliminatorias. Fue una locura. Y ahora vuelve a ser fundamental y lo viene siendo en el Liverpool normalmente. Y ahora tendremos esa final de duelo sudamericano también. Hoy no tenemos ahí a Luchito Díaz por parte de Colombia, Darwin Nunes por parte de Uruguay contra el Chelsea de Moisés Caicedo que es ecuatoriano, nuestro compatriota. Y también eso Fernández que es argentino, entonces será bonito de ver ese duelo. Será, será bonito, será bonito sin duda alguna, muchachos. Y ya saben, felicidades a toda Colombia porque parieron a semejante jugador. Es una bestia, ¿no? Es una bestia, es una bestia. A mí me encanta Luchito. Sí, sí, sí. A mí me encanta Luchito. Ya saben, si es que les gusta el video, si es que les gustó la recopilación que hicimos, recuerda dejar tu buen like aquí abajo. Te suscribes al canal que es lo más importante y comentas lo que tú quieres aquí abajo en los comentarios. Hasta una próxima reacción. Y... Luchito. Grande Luchito. Hasta una próxima reacción y muchachos. Grande Lucho.